Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía no más se le iba en puro tomar Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú cantaba No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Cucurrucucú 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 Paloma Paloma Ya no le ñuré ¡Gracias!